¿Tú te consideras homofóbico? No, 0% homofóbico. ¿Qué le dirías a Ricky ahorita? O sea, hay muchos red flags. Es una atracción con la que no puedes pelear. Y es esta como química innegable en la que estaba así de... No puede ser que me esté gustando. O sea, no puede ser, no quiero, no quiero que me guste. Mi mamá, pues, si se quedaba con nosotros, se quedaba feliz porque estaba con sus hijos. Y si se iba, estaba feliz porque se iba con Dios. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com Tu estilo de vida saludable con sabor latín. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chaban Podcast. Y el día de hoy estoy muy contento, muy emocionado. Así que comparte este episodio. Recuerda que aquello que se comparte se multiplica. Y tengo el placer de reencontrarme hoy con un gran amigo. Una persona que admiro desde hace muchos años. Que lo vi comenzar como actor, luego como conductor. Y pues ahora es escritor, productor, una superestrella. Ha evolucionado increíblemente. Y justo quiero platicar de su congruencia. De su determinación. Porque desde el momento que lo conocí siempre ha tenido un norte. No importa si la meta era corto, mediano o largo plazo. Pero siempre ha sido bien coherente con sus actos. Con lo que dice, con lo que hace. Y hoy vamos a descubrir esa fórmula de éxito. Y cómo hacer uno para dejar de complacer a los demás. Y complacernos primero a nosotros mismos. Cómo hacer uno para decirnos sí a nosotros. A pesar que eso signifique un no para otra persona. Mi querido Darilo Carrera. Loco, cuando hablas de admiración. Yo creo que todos en el medio te admiramos. Porque has tenido una carrera exitosa como actor. Has tenido una carrera exitosa como presentador. Y aparte eres un businessman exitoso. O sea, creo que eres el 360 de lo que todos en el medio aspiramos a hacer. Así que también te admiramos mucho. Y lo digo por mucha gente en la que hablamos. Que sales a una comunicación y siempre son cosas buenas. Muchas gracias. Estoy contento. Estoy agradecido que hayas aceptado esta invitación. Para poder conocer esa fórmula del éxito detrás de tu carrera profesional. Detrás de tu vida personal. Porque obviamente pues uno ve las cosas desde afuera. Y no sabe cuál es el mapa que hay detrás. Y mucha gente nos ve a veces. Te ve y dice yo quisiera lograr eso. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay un mapa que uno sigue. Hiciste algo hace poco que poca gente lo haría. Que es dejar pues algo que está en proceso de crecimiento continuo. Por elegir un momento increíble con la persona más importante de nuestra vida. Que es tu mamá. Mi mamá, 100%. Creo que todo empieza ahí. Cuando dices cuál es el plan, cuál es el mapa. Hay mil metas en la vida. O sea, hay momentos en la vida que tienes 70 planes. 70 ideas de cosas que quieres hacer. Y cualquiera que te propongas. Creo que lo más importante es anclarse a algo. Y yo siempre estuve anclado a mi familia. Y el pilar más importante de mi familia es mi madre. Entonces si algún momento yo en ese camino, a esa meta. Y me perdía o algo. Volteaba. Ah, de aquí vengo. De aquí vengo. De aquí vengo. Y ahora sí ya reestructuro el camino. Entonces no me costó la decisión dejar México. Que amo México. Mi departamento. Mi vida. Mi departamento era la baticueva. O sea, la mejor vista de México. El cuarto de juego. Mi departamento lo convertía yo en discoteca. O sea, eso era mi vida ya, ¿no? Mi coche. Que era mi coche soñado. Este, mi vida. O sea, y dejar todo por venir a ser, no el Danilo soltero que vive en México. Si no el hijo que está en la casa con mis padres. Si me, esa parte es la que me costó. Pero la empecé a disfrutar muchísimo. O sea, disfrutar a mi mamá por el proceso en el que ella estaba pasando. Que sigue todavía porque aunque ya, ya tocó la campana, gracias a Dios. Entonces, falta todavía mucho el proceso. Pero mi madre es lo más importante. O sea, no me costó decir, me vale. Me vale todo lo que lograba, me vale lo que tengo. Me vale mi contrato. Me vale que este sea el peor año económico de mi vida. Me vale. Porque lo más importante es estar con ella ahorita. Y que ellos con una mirada me lo reconozcan. O sea, cuando me dicen, ya llegó Danilo. Porque me voy y vengo de trabajo. Ya está aquí Danilo. ¿Qué quieres comer, mi hijo? O sea, es increíble. Fue una decisión. ¿Qué pasó en el momento que tocó tu mamá esa campanita? ¿Qué pasó por tu mente? Ahí todavía se me... El corazón se me... Como que se me hace chiquito porque... Yo, como una figura pública, traté de mantenerlo escondido el mayor tiempo posible. Este, a los seis meses más o menos, se filtra. En una entrevista me agarran así de... Danilo, ¿y? Tu mamá tiene cáncer. Y te quedas así de... ¿Qué digo ahora? ¿Qué digo? O sea, sí digo que tiene... Traté de mantenerlo lo más... Por ella además, por respeto a ella. Sí, sí. O sea, porque es un proceso personal. Y después habían paparazzis detrás de ella. Nos estaban buscando. Nos decían, Danilo, van a estar en el aeropuerto porque saben que vas con tu mamá. Y él dice, ¿quiere hablar con mi mamá? Estaba hablando solo. Mi mamá no salió de Miami. ¿Quiere tomar una foto de tu mamá? ¿Quiere entrevistar a tu mamá? Y mi mamá estaba en un proceso en el que estaba en una quimioterapia. Estaba en una cama. Y la gente quiere, de alguna manera, pues, sufructuar de eso. O sea, y lo entiendo, lo entiendo. Pero yo no quería responder a mi mamá eso. Cuando ya se hace público, pues, es la pregunta del día, ¿no? Ya ni siquiera es de, Danilo, ¿cómo estás, Danilo? ¿Qué tal te fue en este proyecto? ¿Cómo va tu película? ¿Cómo va la novela? No, es tu mamá, ¿cómo estás? Y también lo entiendo, pero es complicado. Después de tanto tiempo, porque nosotros, la prensa se entera hace como un año, pero nosotros tenemos ya casi dos años con esto. Este, verla tocar la campana, verla fuerte, como ella decía, que pueda caminar, que tenga una sonrisa en la cara, que estén mis hermanos ahí, porque solo faltaba, somos cinco hermanos, solo faltaba Juan, que está en la universidad. Es como que todo vale la pena. Exacto, todo vale la pena. Todo lo que hicimos, porque todos cambiamos nuestra vida. O sea, dicen, Danilo es la figura pública, y, ah, claro, Danilo es el mártir, ¿no? Que dejó todo, porque dice, no, mi hermano Leo también estuvo aquí cuatro meses, mientras yo solo podía venir los fines de semana. Javier ha venido con su novia a visitarla. Juan preocupado en la universidad, viajando cada vez que podía. Felipe también para cuidarla con detalles, con cosas. O sea, mi papá dejando su vida entera. O sea, toda la familia, o sea, todos los seis hombres, regresamos a cuidar a la reina. Entonces, yo solamente soy el que le toman la foto, pero hay cinco personas más, y empezando por mi papá, que gracias papá, te amo, gracias por cuidarla tanto. Se han partido la vida por estar ahorita con mi mamá. Así que, pues, para mí que haya tocado la campana es lo máximo. ¿Y ella cómo vivió ese proceso? Porque, obviamente, ¿cuánta gente, me imagino, que quiere escuchar el sonido de esa campana? ¿Cómo fue el proceso de ella? ¿En sentido de qué se agarró? ¿Cómo la motivaban ustedes en esos días, de repente, donde no había lo más positivo? Porque estoy seguro que hay gente en la casa que dice, wow, yo quisiera escuchar esa campana. Leyó algún libro. ¿Cómo uno se inspira? Mi mamá es muy católica. Yo también soy católico. Y si le ponen un mensaje a la gente, no sería, este católico, no. En lo que tú creas, en lo que tú busques, en lo que tú conozcas, agárrate eso, ten fe, ten fe. Creo que la fe es realmente lo que nos da esa energía positiva de seguir luchando. Mi mamá, pues, si se quedaba con nosotros, se quedaba feliz porque estaba con sus hijos. Y si se iba, estaba feliz porque se iba con Dios. Esa era su manera de ver la vida. Y si llegas a ese punto de claridad en tu vida, estás a otro nivel. O sea, mi mamá, además, es una santa. O sea, en verdad, ya nos creó a cinco niños, imagínate. Ya de por sí es santa. Pero sí, entonces, la gente iba a visitarla, sus amigas vinían a visitarla. Y ella terminaba motivando a las amigas. Veníamos nosotros a cuidarla y terminaba cuidándonos ella a nosotros. Entonces, yo creo que cuando tienes esa fe inquebrantable de decir, no importa, porque tuvimos momentos, momentos muy fuertes como familia, momentos muy difíciles en los que ella seguía siendo el pilar y me decía, yo estaba agarrado de la mano de Jesús. Dios estaba conmigo y yo sabía que no me iba a soltar. Cuando todos estábamos así de, puede que aquí las cosas acaben, ella no, ella estaba fuerte. Creo que ese era el consejo que mi mamá le ha dado, porque ha puesto videitos en redes, subimos algo ayer justamente de una fundación en Ecuador de cáncer. Tengan fe, tengan fe, ten fe. O sea, al final, si tienes fe, estás creyendo en algo. Y creer en algo, de esa fuerza de anclarte y de agarrarte y no soltarte y seguir luchando, seguir para adelante, porque es difícil. Es una enfermedad difícil. Es un proceso 100% difícil. Qué bonitas palabras. Yo creo que si tú estás pasando por un momento difícil ahorita o algún familiar tuyo está pasando por un momento difícil, solamente el hecho de que estés viendo este episodio el día de hoy, que estés escuchando estas palabras, es un mensaje de Dios para decirte, siempre está la posibilidad de un milagro. Y si abriste los ojos el día de hoy, es porque abriste los ojos a una nueva oportunidad. Valóralo, agradecelo, mantente en el presente, conectado con la gente que te ama. Y yo creo que eso te va a dar ese impulso a continuar luchando y pues agarrándote de la mano de Dios. Gracias, Daniel. ¿Sabes algo para, pues, ya como que la cerecita del pastel de este tema? Y esto se lo digo a la gente que es algo que he aprendido o reaprendido porque lo sabía, pero no siempre tenemos la habilidad de reconocerlo. Todo lo que pasa en la vida, todo lo que te pasa en la vida, tiene un lado positivo y un lado negativo. Absolutamente todo. Hasta el ganarte la lotería tiene un lado negativo. Cuando te pasan cosas negativas, cosas malas, no siempre tenemos la capacidad de ver el lado positivo de esas cosas. Pero cuando te pasa algo negativo y encuentras ese lado positivo, es importantísimo para que superes eso. Y digas, ok, me pasó esto, pero ¿qué gané? ¿Tienes una enfermedad? Es la oportunidad tal vez para que tu familia sea una otra vez. Es la oportunidad para pedir perdón. Es la oportunidad para perdonar. Es la oportunidad para valorar muchas cosas. O sea, todo, todo, todo. Llegar tarde a un lugar. Dices, no, llegué tarde a la junta. Hay algo ahí que no tenemos la habilidad de ver, pero seguramente algo positivo. Y ese es el mensaje al final del día. Busquemos lo positivo hasta en lo malo. Y eso nos va a cambiar el chip todos los días. El regalo, ¿no? Detrás del reto siempre hay un regalo. Siempre hay algo que nos está enseñando. Yo creo que ese es el poder de aprender la lección de cualquier cosa que nos esté pasando. Totalmente. Sea una enfermedad, sea un proceso migratorio. Cualquier cosa que esté pasando en este momento siempre está... Yo creo que yo lo defino... Yo a veces me pongo a pelear con Dios, ¿no? Y digo, ¿pero por qué? Pero porque en el momento que uno cambia ese por qué, ¿por para qué? Para, exacto. Coño, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿No? ¿Dónde está el regalo acá? Exacto. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el premio? Siempre hay algo. Siempre hay algo. Solamente que no siempre tenemos la capacidad de verlo. O las ganas de buscarlo. Me gusta lo que estabas hablando hace rato porque yo creo que esos pilares o esos valores... Tú vos decías que para ti es la familia, es el pilar número uno. Y de pronto hay gente que en la casa es una pareja o hay gente que es su trabajo, o hay gente el dinero. Pero cuando tenemos claro exactamente ese norte, eso puede definir completamente nuestras acciones diarias. Leí algo esta mañana de Margarita Paso. Decía, lo que tú eres hoy es el resultado de todo lo que hiciste ayer. Lo que vas a hacer mañana es el resultado de lo que hagas hoy. Pero si nos agarramos de nuestro pilar, en este caso el tuyo, tu familia, eso va a definir una cantidad de cosas. Y define mucho también de la personalidad de nosotros. Y hace rato estábamos hablando de eso. De ese mapa del éxito. Estábamos hablando Danilo y yo porque yo le contaba que en mi caso yo soy... ¿Cómo lo definiría a mis amigos? Súper intenso. Intenso. ¡Intenso! Y eso es parte de mi personalidad. Y no les niego que pues cuando está en exceso, esa intensidad se vuelve negativa. Sí, burns out. Exacto. Te quemas, te cansas. Es como un exceso de push que tú dices, coño, y en tu caso yo te decía, el éxito que has logrado, y que yo lo he visto también. Gracias. Y lo he admirado porque siempre lo has hecho como defendiendo tus propios valores y tus propias creencias. Y eso yo lo aplaudo especialmente porque a veces cuando nos elegimos a nosotros eso implica a veces decirle no a cosas o a otras personas. Y eso puede ser definido como egoísta, como que exceso de amor propio. ¿No? Sí. En todo sentido. Y creo que lo aprendí muy chiquito. O sea, aprendí a ver por mí. A ver por mí. Claro, sin afectar a los demás o tratando de no afectar a los demás. Y llega un momento en el que sí. Si tú estás acostumbrado a ser el que el que trabaja no las 8 horas, sino 16 horas. El que entrega no un reporte, sino 4. El día que lo dejes de hacer, aunque tu responsabilidad sea trabajar 8 horas y entregar solo un reporte, te van a reclamar esas horas extras. Y te van a reclamar los reportes extras que no tenías que entregar. ¿Cómo cambiaste? ¿Qué malo eres? No, qué malo. Y me pasó también. Me pasó. Me pasó que sí, pues era el que siempre estaba diciendo, ok, está bien. Me quedo 4 horas más a grabar, aunque no pasa nada. Ah, no hay corte a comer hoy. Ah, pues está bien. Y un momento en que dices, a ver, si es que hacemos las cosas bien o veo por mí, puedo ser mucho más productivo, puedo dar mucho más en mi trabajo, puedo hacer muchas más producciones, hacer más personajes, no voy a estar quemado o cansado. Y es lo que hablamos hace un rato. Imagínate lo que es hacer este nuevo, bueno, 10 producciones en total en 7 años. Me tocó hacer en México de protagonista en las que trabajas al día, un día relax, son 14 horas. Y claro, es un sistema en el que todos hay que estar ahí a las 7, listo para grabar a las 8, ensayo 8 y cuarto. Entonces, vas así y la gente, pues te lo comentaba, o sea, llegaban a las 6.50, estaban ahí y yo llegaba, si el ensayo era a las 8 y cuarto, yo llegaba 8 y 14 a ensayar y no había estado en maquillaje ni en vestuario, nada. Y les decía, no se preocupen, va a funcionar porque ahorita tú me tienes a mí desde las 7, una hora y media aquí sin hacer nada, maquillándome para terminar los ensayos y tu ensayo de cámaras, en tu ensayo de cámaras que son 20 minutos, yo aprovecho, me cambio, me maquillo y estoy en el set, fresco, ¿ok? Y se dieron cuenta de que así también podíamos funcionar y es por elegirme a mí, por no tener el miedo de que vengan y te regañen y si alguien me regañaba, vamos a hablar esto así, o sea, sí, sí soy muy así ahora y al comienzo tal vez fui un poquito como tú y dije, no, así no puedo, así yo no puedo, yo sí, sí lo cambié muy rápido. Y yo creo que lo importante de eso es que a veces pensamos y yo, por ejemplo, me crié con la idea de que la única manera de ser exitoso era trabajando 23 horas al día, era pues no teniendo espacio para divertirme, no teniendo espacio para relajarme, simplemente había que estar enfocado en una sola meta para poder tener resultado y yo creo que esta muestra tuya también es una manera de decir, ¿sabes qué? También en la relajación, en la diversión, pues también se puede lograr el éxito y creo que es un balance muy cool y me encanta que me estés dando esa lección a mí porque yo le decía yo tengo ya 43 años y todavía que no se ve de 43, parece de 27, se ve más joven que yo. Fíjate, con lo intenso. Con lo intenso, con lo intenso. Para que estuviera todo arrugado, pero también yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y habemos personas que somos felices, como que we thrive en ese ambiente de Massive Action, pero yo le decía también a Danilo, que es cómico porque ahorita con la madurez que tengo y de pronto con la tranquilidad que a veces pudiese tener, todavía a veces siento que mi papá está atrás de mí con la correa y yo digo, pero ya va, pero que yo estoy corriendo, mi papá no está atrás para que haga la tarea. Mira que yo no me caso con nada y eso es una frase cuaterina, no me caso con la manera correcta de hacer las cosas en manera, la manera correcta es tu manera. Creo que encontrar la manera que te funciona a ti, o sea, cuál es tu manera de ser. Hay algo que sí es irrefutable, el éxito es la suma de la oportunidad y la preparación, ¿ok? Y hay maneras de prepararse y maneras de buscar la oportunidad o tal vez te llegue la oportunidad de suerte, pero si no estás preparado no funciona. Entonces, dentro de esta intensidad, por ejemplo, en tu caso, si tú te preparas intensamente y aparte de eso buscas tú la oportunidad o la generas y la creas, se convierte en esto, se convierte en Yes You Can, se convierte en tu carrera artística, o sea, se convierte en algo increíble, ¿ok? Y funciona. En mi caso, es si yo me preparé relajándome sin estar estresado, sin estar overthinking, sin estar pensando estos son los 40 actores con los que compito, nunca se me pasó por la cabeza. Me preguntas a mí hoy en día ¿qué actores? Puede sonar mal, pero es que no estoy pendiente, o sea, mi energía no está 100% en eso, no soy solamente Danilo el actor o el Danilo el productor o el Danilo el guionista que está escribiendo para hacer esto y no, estoy en mi versión de mis cosas y hacerlo a mi manera. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Tu mamá y tu papá te enseñaron alguna de esas lecciones o porque con cinco hermanos ¿qué papel jugabas tú dentro de ese dibujo? Yo era el hermano mayor que era el, o sea, fui chofer de la casa, guardaespaldas de mis hermanos, o sea, de todo. Creo que como hermano mayor y obviamente cinco, tus padres, aunque fueron increíbles conmigo, tuvieron muy poco tiempo para mí y siempre fui el niño independiente que puede, a Danilo puede solo, a Danilo lo resuelve y yo desde chiquito, hay un día, y esto se lo voy a contar, hay un día específico que me marcó que me hizo quien soy. Mi papá estaba trabajando en la hacienda, mi mamá estaba embarazada de Javier, una barriga enorme, y mi hermano Leo con cuatro años tenía las olimpiadas del kinder y eran olimpiadas con los padres y no había papá que lo acompañe, estaba mi mamá embarazada con la barrigota y el hermano mayor hizo de papá ese día. Ese día me pusieron a mí a competir. ¿Qué edad tenías ahí? Cinco años. No tenía más. Me acuerdo perfecto, me acuerdo que tenía el pelito rapado, mi camiseta verde, mis zapatitos, o sea, me acuerdo mis shorts negros con las rayas de la bandera de Alemania porque están en el colegio alemán y me ponen a competir con los adultos. Yo con cinco años, obviamente, en mi cabeza le gané, o sea, aplasté a todos esos adultos. Claro que se dejaron ganar, ahorita lo entiendo. Pero imagínate la seguridad que le dio eso a un niño de cinco años diciendo, yo con cinco años estoy mejor que todos estos señores, yo soy Superman. Y así crecí yo, o sea, ese día a mí me marcó de una manera única, única. Y desde ese día creo realmente que no hay nada en este mundo que yo no puedo hacer y que no hay nada que no pueda alcanzar. o sea, puntual, me crezco como algo así marca a un niño. Y desde ahí me he puesto siempre metas súper locas y me las he puesto a mi manera, bajo mis reglas, bajo mi, por ejemplo, mi película. Mi película la hice yo en una manera súper experimental. Escribí yo mi propio guión, la escribí para mí, me asocié con el director, involucramos al cast, a los actores, le dimos la oportunidad a los actores, de ellos pues cambiar diálogos, requerir escenas. ¿Por qué? Porque también siento que hay un trabajo en equipo que también viene de mi familia, que yo puedo ser parte de un equipo, no solamente el que dicta todas las órdenes y mejorar las cosas. O sea, si me suman, hacen el guión mejor y terminamos haciendo una película que excedió en todos los sentidos cualquier expectativa que yo tenía para mi primera película. O sea, al punto de que tenemos en 10 días una junta con la empresa de cines más grande de América Latina. Porque a ese nivel, o sea, llegué en una, en mi prima prima, o sea, que dices, no hay manera. Y es por todas estas cosas que he ido sumando, ¿no? Al final del día la película ya no es mía. La película ya es de todos los que participaron ahí. Y se los reconozco. Si me preguntas, yo estoy como escritor, le agradezco a Marco Rodríguez que fue mi coescritor, el director, también soy codirector de la película, Edgar Pavia, Edgar, te mando un abrazo, eres el director de la película. Incluso los guiones ya no son míos. O sea, Isabela Fernández es la protagonista y ella reescribió muchas cosas del guión. Cambiamos muchas cosas juntos. Ese personaje ya es de ellos. O sea, al final del día ya es de todos. Así lo veo yo. Y es como que lo voy a hacer a mi manera y así va a funcionar y así ha funcionado hasta ahora. Ya llegarán momentos que me de contra la pared y fallo y fracase que me ha pasado también. Pero, pero es a mi manera. O sea, Frank Sinatra, I leave it my way. A mi manera. Y deja que fluya, deja que el universo también haga su trabajo. Tú eres de los que te enfocas en una meta, lo pones en un vision board, lo trabajas o simplemente you flow y deja que el universo te sorprenda. Soy más del vision board y de ir a la meta. O sea, no me gusta tanto dejar las cosas al azar, al aire. Te digo, hay una estructura en una empresa y yo voy y la cambio de manera y hago que funcione de mi manera. Y lo del vision board es tan puntual, gente. O sea, algo que se los recomiendo. Si nunca han hecho un vision board, escuchen, Alejandro, hagan ya un vision board. Escuchen esto, escuchen esto. 2012, 2012, me quería comprar un Corvette Stingray del 75, mi carro favorito. Y bueno, había uno que vi que me gustó. Bueno, se acelera el presupuesto como por un par de miles de dólares y dije, pues no me lo puedo comprar ahorita, el próximo año será. Y está muy lejos, no lo puedo ir a ver, estaba como 8 horas manejando aquí en Miami y lo puse de fondo de pantalla de mi iPad. Stingray de 1974, el Corvette, Silver, con una raya azul en el medio. Pasó un año que lo tuve en el iPad, llegó diciembre otra vez y dije, este año sí, se me hagan dinero, ahora está en el siglo, lo compro. Me pongo internet a buscar y ese mismo ya no estaba porque ya pasó un año que lo compró. Y cuando veo, estaban vendiendo uno muy parecido, muy parecido y digo, este de aquí, puede ser, me lo voy a comprar. Busco el precio más bajo de lo que estaban vendiéndolo hace un año. Dije, ah, mira, qué bueno la dirección que va a estar en Georgia, o sea, va a estar lejísimo. Dije, a 7 minutos en mi casa, no puede ser. Y lo veo bien, yes, casi que el mismo, las fotos muy parecidas al que yo tenía en mi fondo de pantalla. Llamo al tipo, voy, papá, llego, digo, sí, no hay negociación, te pago lo que me estás pidiendo, no pasa nada. Y le digo, oye, ¿hace cuánto compraste este coche? Y me dice, el año pasado, en diciembre. Y le digo, lo compraste en tal dirección, en tal lugar. Y dice, sí, ¿cómo sabes? Le enseño el fondo de pantalla, te lo juro, te lo juro. El mismo, el mismo que yo puse en el fondo de pantalla. O sea, mi hermano, suena mentira. Cuando veas a Leopoldo, a mi hermano, en algún evento, le dices, Leo, cuéntame la historia del Corvette. Y te voy a decir, sí, es cierto. Me lo trajo el tipo y me lo vendió más barato. Y me dijo, no, no sé, un año y ya está, ya lo estoy vendiendo. O sea, de tenerlo, de verlo todos los días, de algo que yo quería comprar. Y me lo trajo. O sea, el Vision Board es importantísimo. Otra, un secretito también para el Vision Board. Esto es algo que leí hace unos años. No estamos diseñados nosotros, nuestro organismo, no está diseñado para palabras. Entonces, no escribas palabras en tu Vision Board. Nosotros estamos diseñados para imágenes. Imágenes. Entonces, pon una imagen de lo que tú quieres. Corta la casa de tus sueños. Dibuja la casa de tus sueños. Dibuja el coche de tus sueños. Dibújate a ti o a tu familia felices o en una playa donde quieres estar de vacaciones. Y ponlo en un lugar donde lo veas todos los días. Funciona. Funciona 100%. Y funciona de tal manera increíble. Yo tengo una amiga que estaba contando la historia el otro día que le funciona tanto, pero sé específico en eso que deseas. Si quieres una casa, a veces uno piensa chiquito. Quiero la casita. Y uno pone una casita ahí. No. ¿Cuál es la casa que realmente tu corazón está pidiendo? Ponla allí con hambre, con fuerza y con determinación. Porque mi amiga, por ejemplo, estaba buscando una relación. Y ella puso la foto del chico de la revista que le gustaba en el Vision Board. Y pasó año y medio, se compromete, está con el tipo y empieza a tener diferentes tipos de problemas porque esta persona sale con problemas de alcohol. y empieza a asistir a estas terapias y todo. Y en una de las conversaciones se da cuenta, trae el Vision Board y se da cuenta que la foto tenía una botella en la mano. Sí, es que es súper. Es una locura. Y me decía, no puede ser, materialicé al tipo, pero no lo materialicé. Pues lo materialicé literalmente con problemas de adicción de alcohol, como estaba en la foto. Entonces, yo he aprendido que tenemos que ser bien específicos en las imágenes, no ponerlas en blanco y negro porque a veces el cerebro solamente registra a color. Porque el lado izquierdo del cerebro, todo lo blanco y negro, es lo que uno registra como pasado, como que quiere olvidar. Cuando uno tiene imágenes que quiere olvidar, yo a veces pienso en mi imagen de cuando yo era gordito en el colegio y lo veo como una película blanco y negro. Porque es algo que no lo quiero yo enfatizar en mi vida, más bien lo quiero olvidar. Entonces te dicen que cuando quieras olvidar algo negativo que te pasó, un trauma que tengas, ponlo en blanco y negro y ponlo en chiquitito. Empieza a poner esa pantalla del cine, hazla bien chiquitita hasta que se desvanezca. Entonces pon esa imagen de lo que quieres en el vision board a color. Y grande. Y lo que quieres específico. Sin vasos de alcohol en la mano. Ajá, si uno a veces pone un check y pone un dólar. No, un dólar no, porque el universo te va a dar un dólar. Sé específico en cuánto quieres ganar. Hay una teoría ya más científica detrás de todo esto en lo que mezclan pues teología con conciencia. Y es algo que también, pues yo lo que me gusta leer, tengo mis etapas en las que leo mucho. En la religión católica, nosotros decimos, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Es algo que yo creo realmente. O sea, me crearon como católico, soy católico, o sea, yo rezo todas las noches, rezo a la virgencita, soy católico. Y digo, wow, todo esto de la ley de la atracción, todo lo que es energía, el universo, cómo funciona, ¿no? Y cómo, cómo funcionarlo, porque al final del día, este, pues son cosas innegables que no podemos decir, ah, no funciona, yo tengo el vision board funcionándome. Digo, está Jesús, pero también está esto, imagen y semejanza de Dios, el ser humano, ¿ok? El universo, ¿qué es? Energía. Todo lo que, todo lo que somos, pues la energía no se puede ni destruir, solamente se transforma. Y en los estudios que se ha hecho de los seres humanos que somos, somos, pues la piel, debajo de la piel, grasita, grasita, vena, sangre, huesos, este, y hasta el último átomo que somos, lo más chiquito que se ha encontrado, o sea, la esencia realmente del ser humano dentro de esos átomos, es energía, es energía. Entonces, lo que realmente somos es energía. Por eso estamos tan conectados con tantas cosas. Entonces, te digo, volvemos a lo mismo que dices hace un rato, no importa lo que tú creas, ¿ok? Ve con eso, cree en eso realmente, o sea, sin, sin hacer daño a nadie y ve tú por tus cosas y, y cree, o sea, fe, al final del día es fe, si tienes fe, lo logras, fe. Ahí, estos seminarios con Joe Dispenza, no sé si lo has escuchado. Claro, sí, 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 yo he hecho hacer, yo he ido a hacer varios en México, literalmente habla de eso, que si nosotros, ya lo, eso que queremos está, es una energía que ya existe y por eso podemos accesarlo en una imagen. El corazón te está diciendo ya, mira, eso existe, búscalo. Lo que tienes es que sintonizar con esa vibración, con esa energía. Yo creo que, yo sé que la gente que de pronto dice que están hablando de estos ahora. De todos locos. De todos locos que se fumaron hoy. Pero es la verdad, si uno sintoniza esa energía, si usted quiere materializar dinero, si usted quiere materializar una pareja, si quiere materializar un trabajo, hay que sintonizar con esa energía a través de los pensamientos, a través de las palabras que nos decimos, a través con la gente que uno también está todo el tiempo, porque somos el resultado de la gente con la cual compartimos tiempo. Es la suma de las cuatro o cinco personas con las que más te relacionas. Y si estás con amigos que están de fiesta, vas a terminar yendo de fiesta. Si estás con amigos que juegan fútbol, harás más deporte. Y al final del día hay que elegir también, mira, la gente con la que te rodeas. Pero sí, es tratar de tener, resumiendo lo que hemos hablado hasta ahorita, digamos, tal vez 20 minutos, se sienten como cinco. Poner una meta clara, una meta clara, armar tu estrategia y armar tu equipo para alcanzarla. Hablando de eso, tú dejaste una meta que tenías muy clara, el fútbol, en algún momento, para volverte actor. Luego del actor volviste como fútbol. Nuevamente, habla de esa personalidad de que, ¿sabes qué? Hoy hago esto porque mi corazón pide esto, esto es lo que deseo. ¿Cómo es la transición de comenzar desde cero a algo, después de punto de que el ego te puede decir, no, ya yo he logrado muchas cosas en la actuación, ¿para qué volver a empezar en el fútbol? En mi experiencia personal, en mi historia, yo jugué fútbol hasta los 19, y ahí se acabó mi carrera por diferentes factores. No tuve la oportunidad de seguir jugando, no tuve el apoyo económico en ese momento. O sea, mi familia no es que soy rico, nunca fui rico, era o estudiar y trabajar y ayudar en mi casa, o jugar fútbol y ser un peso en mi casa. Entonces, tenía muchas cualidades para ser profesional, pero el sueño de ser profesional se demoraba todavía 3, 4 años, y las necesidades eran ahora. Entonces, decidí yo, vamos a trabajar y estudiar. Y así fue como empezó también mi carrera artística, que no dejé el fútbol por la actuación yo, dejé el fútbol para estudiar en la universidad, ciencias políticas, y trabajar y poder ayudar en mi casa. No ser una carga más para mis padres, sino ser una persona independiente. Exacto, colaborar. Y me quedé con esa espinita. La verdad, viví en depresión. Yo viví en depresión porque amaba el fútbol. O sea, yo estuve hasta los 24 años viviendo en blanco y negro. O sea, no me gustaba lo que hacía. Disfrutaba la actuación, pero sentía estas ganas de jugar fútbol. No tenía tiempo de entrenar, quería regresar al fútbol. Ya tenía 24, era súper viejo para el fútbol. Dije, bueno, X. Y le prometí yo a Denilson, un niño en Teletón justamente, que iba a jugar un partido profesional por él y por mí. Porque él también tenía ese sueño. Pero para él, pues, era más difícil lograrlo. O sea, no quiero decir imposible porque no muestra esa palabra, pero pues prácticamente imposible. Pasan los años, pasan los años y era casi casi una burla ya de ¿cuándo vas a jugar fútbol profesional, Danilo? Y a los 28 digo, ¿sabes qué? Mi carrera ya está en la cima ahorita. Creo yo, o tal vez equivocadamente creía, pero me salió el tiro bien igual, que si yo me retiro ahorita de la actuación, yo puedo regresar y no pasa nada. Y dejo todo. Cancelo mi contrato también. Acabé de confinar un muy buen contrato con una empresa en México. Lo cancelé. Me fui a jugar fútbol y le dediqué un año y medio. El proceso más loco, el proceso más difícil, físico y mentalmente, porque regresar con 28 casi, bueno, 29 ya, a jugar fútbol y debutar con 30, el cuerpo echó pedazos. O sea, aparte pues, dicen, ahí llegó el niñadito, el fresita, el cifrinito. Ahí llegó y me daban unas patinas. Eres famoso, no importa. Nosotros somos jugadores de fútbol profesional, es una falta de respeto que tú estés aquí. Y me lo terminé ganando a pulso. Jugué dos partidos profesionales. Este, imagínate, invertí tanto para dos partidos que la gente puede pensar, ah, es una pérdida de tiempo. Es lo mejor que he hecho por mí. Lo mejor que he hecho por mí. O sea, no tengo ningún regret, no tengo ningún, pues, arrepentimiento. Me contesté todas las preguntas que tenía yo de, ¿era lo suficientemente bueno? Por miedo al fracaso no lo hice. Realmente tomé la decisión correcta. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Todas esas respuestas que te pueden literalmente destruir el cerebro. Consumir. Claro. Me costó lo que me costó económicamente, me costó lo que me costó físicamente, porque físicamente también quedé con el cuerpo bastante golpeado. No importa. Hoy en día soy una persona totalmente diferente porque crucé esa línea blanca, o sea, esa línea de estoy fuera del campo, estoy dentro del campo en un partido de Liga Pro en primera división en Ecuador. En el estadio de Atahualpa, para colmo, donde jugó Messi, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, o sea, en ese estadio me tocó debutar. Entonces, es el proceso, sí, más difícil mental y físicamente de mi vida, pero el más gratificante. ¿Qué lecciones aprendiste de ese momento que tienes hoy en todo lo que haces? La primera es patear el miedo con acción, ¿no? Sí, o sea, creo que el sacrificio, pero la palabra sacrificio tiene esta connotación negativa hoy en día que en realidad viene del latín sacro oficio, que es el sacro sagrado oficio servir, es el sagrado oficio de servir a una causa o a una meta. O sea, mi sacrificio de dejar de comer hoy papas fritas es para mañana tener un six pack. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan sacrificio es lo que estás dejando de hacer si tu meta es mucho más grande? Si tu meta es, pues, yo qué sé, en este caso ser jugador profesional de fútbol y contestarte a ti todas esas preguntas y tener paz mental y dejar esa depresión en la que viví por años, porque literalmente, sí, era una persona feliz, pero tenía esa, dentro de mí tenía ese, eres esclavo de un sueño, eres esclavo de un sueño por 12 años, 12 años siendo esclavo, o sea, literal, 12 years later, o sea, pero de mí mismo, de mis ideas y cualquier sacrificio que hice, perder mi contrato, perder 8 producciones, tal vez estancar mi carrera un poco, no haber hecho cosas que tenía que haber hecho, todas esas cosas que sacrifiqué es el costo de esto que vale muchísimo más de cualquier cosa, entonces, creo que eso es lo más importante que aprendí, que la palabra sacrificio es una palabra positiva y no una palabra negativa, así lo veo yo. Es el precio, ¿no? Que uno tiene que pagar, que lo hablábamos en todo, todo tiene un precio, si uno quiere, pues, una relación sana tiene un precio, obviamente, si uno quiere, pues, dinero y construir una compañía, tiene un precio, o sea, cada uno, yo creo que, que cada cosa tiene como un precio, es como que baja la tienda y no, una bolsa es que tiene un valor, un valor, un valor, un valor, me gusta más el valor porque nosotros, digo, a mí me pasa mucho de manera de hablar que a veces suelto o digo cosas que suenan muy directas y la gente no las entiende, entonces, digo, no, es que tienes que sacrificar esto, pero digo con una sonrisa y la gente dice, este tipo está loco, pero si le damos el valor correcto a las cosas, suma, suma y te genera un beneficio. Hablando de cosas que a veces uno dice, tengo que preguntártelo porque lo acabas de decir, tú dijiste en una entrevista hace poco un comentario sobre Ricky Martin, que obviamente hay gente que lo interpretó negativamente y hay gente que le puso una connotación de acuerdo a cualquier cosa que ellos supieron, ¿qué significó para ti ese comentario? ¿Por qué? Mira, no es nada negativo, todavía escucho música de Ricky Martin, o sea, tu recuerdo, me encanta y la puedo cada rato, se me ríen así, otra vez está creando Ricky Martin, este, no, entiendo, entiendo que haya esta como connotación negativa o que me digan homofóbico, pero también me han dicho gay, también me han dicho que soy pesado, también me han dicho que soy un santo, o sea, me han dicho de todo, o sea, yo soy, en México un día era un santo, era el peor tipo en México porque me estaba yendo de México y nadie sabía porque se va a Miami que se cree que va a dejar México, se retira de la actuación y era el tipo más criticado de México y a la semana que se enteran que era por mi mamá en un santo, me explico, entonces al final del día la gente puede tomar las cosas que uno hace de una manera positiva o negativa pero cada persona sabe realmente cómo la dice, yo no dije en ningún momento nada negativo ni hice un ataque tal vez en mi manera de hablar volvemos a lo mismo como me dijo a mí y digo bromas y me emociono puede sonar ah, qué creído es y puede ser, puede ser, también dices ah, míralo, no lo sé, no dije nada y lo digo corazón, no dije nada para ir a nadie ni para atacar a nadie mucha gente pues me ha criticado y es normal y mucha gente ahorita seguramente me escuchará de verano mira, si es buena gente al final del día sí lo siento, siento a las personas que se sintieron atacadas o se sintieron de alguna manera ¿cuál es la palabra? no sé, tal vez afectadas pero también creo que cada persona volvemos a lo mismo le da el valor a las palabras que tiene que que darle o sea, ¿quién soy yo para que me deje a mí el poder de atacarte o de afectarte si pues ni lo hizo tal vez ni me conoces es como que yo le deseo valor a la gente que me ataca o me pone un comentario negativo o positivo al final del día también hay mucha gente que me ha dicho me encantó tu comentario muchos amigos míos gays me lo han dicho así como eran muchas personas gays que me dijeron Danilo qué mal tu comentario eso es ahí la verdad que no sé si los me lo quedo ¿te arrepientes de haberlo hecho? no, no, no me arrepiento este pero entiendo que tal vez sí tenemos que ser en mi caso que yo soy muy así converso y todo más cuidoso de las cosas que digo ok este pero pero la gente que dice que es un comentario homofóbico ¿tú te consideras homofóbico? si eres como yo que amanece con la cara hinchada las manos inflamadas de pronto tienes la pancita inflada es porque quizás estás reteniendo líquido y tengo la solución perfecta para ti Water Lipo de Yes You Can una liposucción casera de 7 días con ingredientes 100% naturales que te ayudarán a eliminar el exceso de líquido del cuerpo puedes bajar 3, 5 hasta 10 libras en solamente una semana ve a YesYouCan.com y date el chance de encontrar esa mejor versión tú puedes Yes You Can No 0% homofóbico tengo muchos amigos gays estuve en la web de Carlos Quintanilla y Carlos Adián yo di el speech por Carlos Quintanilla o sea no sé también siento que hay muchísimo en la prensa que va a decir esto va a vender vamos a sacarlo ¿por qué no sacamos todas las veces que he hecho labor social? ¿por qué no sacamos todas las veces que estuve? o la otra parte del podcast porque en el podcast tú hablas de que tú cantas las canciones de Ricky exacto sí y esa parte pues obviamente no sé no sé no se subraya se subraya sí pero es que volvemos a lo mismo yo le doy el valor a los comentarios de la gente que también yo creo que debo darle para que no me afecte hay muchos comentarios que la gente va a decir este no Danilo esto mal esto mal lo otro pero pues obviamente es lo mismo hay gente que me dijo Danilo me costó tu comentario no dejes de ser tú mismo tengo un amigo gay que no voy a decir su nombre también me dijo Danilo me encantó tu comentario tienes que seguir siendo tú mismo este pero que quisiste decir que no lo quiero conocer no juego esa liga es una manera de hablarlo en términos de fútbol yo no juego en esa liga o sea al final del día es no sé yo no juego fútbol en tercera división o así yo juego en quinta división o yo no juego esa liga no juego en el barrial juego en cancha sintética no sé es una manera es una expresión muy de muy de fútbol si hay gente que sintió este pues afectada de mi parte en verdad lo siento no fue mi intención nunca dije algo así y voy a seguir escuchando a Ricky Martin cuando quiera me voy a salir de aquí y voy a poner tu recuerdo y punto ¿qué le dirías a Ricky ahorita? que me invita en persona pero al final del día son cosas de las que se aprende es una enseñanza que tengo tal vez sí sin dejar de ser yo mismo tratar de cuidar más a los demás pero al mismo tiempo digo yo le estamos dando cada vez más herramientas a la gente para no aceptarse como son no quererse como son entonces yo creo que hay que amarse y creerse como eres no es nadie Danilo Carrera para que digas lo que dijo me afectó es como que yo no ataque a nadie lo repito lo siento a las personas que tal vez se sintieron afectadas y lo digo de corazón o sea ni te hubiera dicho no quiero hablar del tema o sea o te lo hubiera cerrado no tengo nada que esconder también es quien es Danilo y soy muy directo no creo que tiene que ver tanto conmigo tiene que ver también con la gente como lo recibe y no me quito la responsabilidad ¿eh? ¿ok? porque tal digo tal vez tenemos como figuras públicas que manejar las cosas de diferente manera hablamos del amor o sea para decirte sí a ti dijiste no de pronto a una relación sí sí en todas mis relaciones en todas todas las veces que tuve una relación terminé yo la relación porque me elegí a mí antes que la otra persona y es algo que la gente con la que estás en la relación no lo entiende y dice eres un egoísta pero al final del día creo que es lo mejor si no estás o no puedes estar al 100% con una persona pues te eliges a ti ¿no? antes que que elegir estar con una persona a la que no vas a poder ser feliz porque no estás en la misma onda entonces sí sí me elegí a mí primero y lo digo todos los días cuando estoy en hoy día de invitado en el entre nosotras lo digo súper claro no si no tiene quiero lo mismo que tú déjalo déjalo porque a veces los hombres nos quedamos cómodos tenemos a la novia déjalo déjalo tú déjalo a él porque al final si él no tiene yo lo veo hasta como acto de generosidad a veces si el hombre porque tío yo desde el punto de vista del hombre no he vivido la experiencia desde el punto de vista de la mujer porque soy hombre este no tienes ese compromiso de estar con esa mujer de cuidarla de protegerla de proveer para ella de tenerla como una reina este y no estás seguro de lo que quieres déjala ir porque tal vez viene alguien que sí le va a dar eso a esa mujer claro entonces yo sí creo que es un acto aunque en ese momento esa persona no lo entienda es un acto de generosidad porque va a llegar otra persona que tal vez sí le va a dar eso que tú no le puedes dar es desde mi punto de vista totalmente aunque sea amando a la persona porque a veces uno lo hace sí, claro porque la quiere o sea estás con esa persona no la quieres o sea no es que no la quieres pero prefieres prefieres dejarla ir o sea cuando dicen si quieres déjala ir pues sí si quieres déjala ir déjala ir porque tal vez va a llegar alguien que sí la va a hacer feliz al 100% si es que tú no tienes esa capacidad como yo no la tenía con estas parejas en ese momento ¿cómo está en este momento? bien bien creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida de lo que más motivado me tiene en mi vida de lo que más despertarme en las mañanas estoy en una relación muy bonita muy bonita con una chica que me encanta que me hace feliz que me hace reír que tiene una sonrisa espectacular que me hace bromas que se parece se parece a mí es así lo que quita como yo y habla y conversa y te hace bromas este y estoy tan contento como que estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible o sea que sea nuestro que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sea nuestras familias con esto porque si llega el momento en el que empiezan a pues meterse en la relación hablar te paparasean ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparasearon y si nos paparasearon está bien ok no vamos a dejar de meternos al mar y disfrutar y jugar en el mar porque hay un riesgo de una foto no vamos a limitarnos pero mientras podamos mantenerlo nuestro o sea como un secreto y como un nido así súper privado lo vamos a mantener nuestro hiciste el inventario en principio para ver estamos alineados estamos en lo mismo que queremos tú sabes que hay un libro que son en español se llama las 101 preguntas que le haces a alguien antes de comprometerte en una relación con esa persona es un libro que no le he leído y lo publicaron una vez en el New York Times y yo lo hice con mi pareja y funcionó buenísimo porque bueno menos mal funcionó pudo haber no funcionado pero si te alinea mucho a ok queremos ir para este lado queremos vivir en este sitio queremos tener hijos nos queremos casar queremos perros porque al final este tipo de relaciones obviamente lo voy a buscar lo voy a buscar no lo he hecho para Valentine's es una buena idea no voy a pasar Valentine's con ella voy a estar trabajando en Ecuador pero lo voy a buscar no hemos hecho algo así creo que estamos muy alineados en muchas cosas todo se fue dándose en ese momento en el que tú dices no, no quiero una relación y estoy soltero y llevaba yo ya un buen tiempo soltero y un tiempo así también enfocado mucho en mis cosas sin salir no salía con nadie no tuve ni un date con nadie o sea cero fiestas concentrado 100% en mis proyectos personales también en mi película y en eso conoces una persona que dices hay algo aquí pero no ella nunca me gustaría y sabes que el otro lado ella también está de nunca estaría contigo y empiezas a a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear y esta como química innegable en la que no puede ser que me está gustando o sea no puede ser no quiero no quiero que me guste y aparte pues eso de que yo sé que te gusto pero no me digas no importa y lo mismo en los dos lados me emociona mucho hablar del tema porque porque incluso sabiendo no nos deseamos nada no nos deseamos nada y hasta aquí ya caes caes en caes en caí en tentación robé un beso entonces este ya estaba todo hablado sin haber dicho una palabra ¿cómo cómo se conoce ahorita uno? porque pues ya obviamente yo siempre en las fiestas en las rumbas o tienes apps no siempre en persona nunca he tenido un app nunca he tenido una este o sea esos profiles de Tinder account no son Danilo chicas si es que hay uno no soy yo o tal vez sí no nunca he tenido fíjate que es una de las cosas que que se me hace extraño cuando escucho a la gente me dio like ¿cómo cómo te das cuenta que te dio like? o sea claro nosotros como como figuras públicas tenemos una foto 100 mil likes pero pues ellos tienen 150 entonces ven los likes y ven que vive tus historias es algo que no me tocó vivir no me arrepiento porque he tenido otras cosas creo que si no fuera figura pública no tendría redes sociales así que tampoco lo hubiera vivido pero pero me encanta que es a la antigua o sea ni siquiera soy de texto o sea no soy mensaje de texto soy de llamar de llamar soy de llamar o sea y pues conoces a las personas pues valga la redundancia en persona claro y empiezas a conversar o sea no sé creo que no sé si tú has hecho alguna vez un blind date yo nunca pero eso de vamos a conocernos y tal o te di like en redes y conozcámonos nunca me ha pasado o sea nunca lo he nunca lo he vivido y creo que sería muy raro también llegar así hola Daniel Carrera mucho gusto y que digan sí ya sé quién eres entonces gracias a Dios no voy a la antigua en eso a la antigua y cómo cómo manejas un poco la ahorita pues sea que eres heterosexual homosexual lo que sea siempre hay una energía masculina y femenina y obviamente pues uno tiene una caballerosidad que de pronto si uno es a la antigua lo enseñaron a ser cortés y pues ser caballero ¿cómo manejas ahorita de pronto el exceso de feminismo donde a veces puede ser contraproducente ese exceso de feminismo tú eres el que cortejas te dejas cortejar pues pagas dejas que paguen porque a veces también ahorita en ese tiempo es como uno ¿qué hago? ¿qué? no yo 100% la antigua o sea no no sé si es también porque mi mamá me crió así y desde chiquito aunque yo no tenía un peso porque no crecí siendo rico me decía este Danilo si hay una chica en la mesa tú pagas no importa si es tu amiga si hay una chica una dama en la mesa tú pagas y eso es lo que tengo de chico o sea a mí me da vergüenza estar en una mesa y que una mujer pague y pueden decir que es machismo lo que sea lo siento chicas pero así me crió mi mamá o sea no puedo ir en contra de eso me pasa también que abro la puerta del coche y es para la chica la puerta adelante y la chica va atrás y le digo te estoy abriendo la puerta ah perdón entonces como que se sorprenden y ya se suben adelante y también piensan que tal vez le estás entrando que como quieres deducirlo coquetearle y solamente estás abriendo la puerta del coche otra cosa que hago es siempre caminar por la parte de afuera la vereda o entregar la vereda completa a una mujer eso viene desde la época en la que habían pues carrozas con caballos que salpicaban a las chicas los vestidos entonces el hombre se ponía en la parte de afuera de la vereda para que el lodo le caiga al hombre y no al vestido de la mujer o sea hay ciento y pico de reglas de etiqueta que mi mamá me enseñó de chiquito entonces esas reglas de caballerosidad son quien soy yo y creo que aunque hoy en día hay mucho feminismo y las mujeres son cada vez más fuertes más empoderadas las matas con ternura o sea el momento que le abres una puerta a una mujer no me ha tocado todavía me ha tocado que me dicen yo puedo abrirla pero y a la tercera vez ya les gusta o me pasa que también les digo no te preocupes yo me bajo y te abro la puerta y cuando ya llevas un mes saliendo con la chica ya se quedan esperando a que tú te bajes a salir en la puerta o llegan al elevador y ya no pican el botón porque les gusta o sea tal vez es algo que yo sin forzar o imponer he hecho este y para mí funciona o sea para mí como hombre no hay nada más lindo que consentir a una mujer y darle todo tal vez está mal tal vez está bien no lo sé pero es quién soy volvemos a lo mismo hace un rato no puedo traicionarme a mí mismo este y habrá ya 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 habrá las que dicen es un machista porque paga él porque me gusta me gusta fíjate que a mí me pasa lo mismo yo me crié con mis tres hermanas mi mamá mi abuela o sea yo me crié rodeado de puras mujeres también y también siempre mi mamá me enseñó primero con mis hermanas y después con todas las mujeres del mundo a pues darle prioridad abrir la puerta y el otro día me pasó algo estaba una chica y yo estaba en el avión y cuando le fui a ayudar para sacar su maleta ella me dijo no 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 yo puedo y fue un momento como yo literalmente escuché a mi mamá no ayúdala o sea sea que sea súper fuerte o sea no importa es una mujer y tú tienes que de alguna manera atenderla cuidarla protegerla ¿no? y era lo que estaba en mi chip y pues sí fue un momento chocante no donde yo quería entonces puedo ver de pronto cómo hay otra generación completa que también pues piensa distinto y está bien pero yo también pues fui criado a la antigua también donde no tiene que ver con machismo o feminismo tiene que ver con con abrazar la femineidad de un ser humano ¿no? y de cortejarla y de hacerla sentir importante y de quererla y de consentirla si yo voy a mi hermana en un sitio a mí me gustaría que que la traten así que la traten así exacto yo no tengo hermanas mis primas no me crié con ellas entonces en mi casa si eran muy todos hombres y todos o sea en mi casa mi mamá no le pica el botón del elevador o no se baja del coche hasta que uno de los cinco hijos le abre la puerta o mi papá entonces este te digo yo yo crecí en los noventas en una casa en la que mi mamá trabajaba tres trabajos ayudaba en la casa nos ayudaba con las tareas nos llevaba al fútbol o sea yo crecí con esta wonder woman empoderada o sea a mí no me la contaron yo la vi yo la vi o sea yo vi a esta mujer guapísima trabajadora exitosa echaba para adelante o sea criando a los niños llegando a hacer tareas o sea que mi mamá llegó a vender libros vendía almuerzos era abogada trabajaba en un estudio jurídico tenía sus propios casos o sea hasta cinco trabajos llegó a tener para mantenernos entonces si las mujeres son tan increíbles porque son mucho mejores que nosotras en todo y nos quitan eso ya que nos dejan o sea mi manera de verlo déjame cargarte la maleta déjame déjame amarte déjame exacto déjame pagarte la cuenta y fíjate como dices tú tu mamá era mujer maravilla y pudo tener cinco trabajos crear a cinco hijos y también se dejaba cortejar y se dejaba armar o sea puede haber el balance de ambas energías y ojo a veces lo vemos como mujer hombre pues también pues nos encanta a mí me encanta que me consientan también y yo tengo también mi lado que me encanta que pues a veces hagan cosas por mí y que me ayuden o sea yo creo que tiene que ver con el balance energético de los seres humanos también nos toca a los hombres y eso es algo que he aprendido yo también a aprender a recibir porque te digo lo que se dice también los lados negativos del machismo que le ponen al hombre todo este peso y estas responsabilidades de proveer que te digo a mí me encantan a mí me siento valorado me siento que ok esta es mi responsabilidad yo tengo que salir a montar el caballo y tener la comida a la casa y mi amor si tú quieres trabajar mi trabaja pero ¿sabes qué? no vayas a trabajar porque necesitas no vayas a trabajar porque te gusta o sea esto es lo que como yo me siento me siento Superman así como vi a mi Wonder Woman mi mamá este y y sí creo que hay un balance o sea si aprendemos los hombres a recibir o sea que de vez en cuando también nos den el cariñito que nos inviten ellas o sea pero no pero no pero no dejo no dejo yo el otro lado o sea es creo que estamos en un momento en el que tenemos que acoplarnos a muchas cosas y ir a encontrarnos nuestros caminos y creo que desde que hacemos las cosas desde el amor y no desde imponer y no desde si son las cosas y punto este encuentras tu camino en una relación porque va a haber también una chica que al comienzo que me pasó al comienzo es de no porque vas a pagar tú porque déjame pagar y después se acoplan en muchas cosas y después esta chica tal vez que jamás te hubiera servido un vaso de agua porque pues es machismo que él te sirve en el vaso de agua va y te sirve un vaso de agua entonces son balances y eso no quiere decir que pueda ser al revés un día y apague la cuenta y sea yo el que le lleve el desayuno a la cama o sea que también me encanta y también lo hago o sea yo creo que me paso también o sea así amor que quieres mi reina todo y todo pero pero si hay que me encanta pero es mi profesión solamente no es mi pasión ok mi pasión es mi familia y dentro de mi familia está esta persona a la que yo incluyo mi familia que hoy en día es mi mujer entonces si es mi pasión ahí es donde entra mi intensidad no ahí no sé si conoces lo que es ikigai se lo recomiendo mucho la gente que haya escuchado de ikigai este lo que es este tu pasión tu profesión este a veces mezclamos nuestra pasión con nuestra profesión y llegamos a ser infelices porque la pasión es algo por lo que para lo que eres bueno y por lo que que harías gratis ok si eres bueno y lo harías gratis entonces no es tu profesión y no puede ser la misma tu profesión que tu pasión porque tu profesión es algo para lo que eres bueno pero por lo que puedes cobrar entonces ahí empiezan los conflictos y empiezas a frustrarte en muchas cosas busca el ikigai es un ejercicio súper fácil y van armando su estrategia de vida y se van conociendo a ustedes mismos para alcanzar sus metas súper recomendado ikigai tú hablabas hace poco creo yo voy a voy aquí a inventar algo que leí que hablabas de que en algún momento estuviste en una relación tóxica donde casi que te secuestraban y se decía estás muy contentito ahí te voy eso fue verdad sí sí creo que en todas las historias bueno tal vez las historias de gente que ha tenido dos o tres relaciones hay una relación en la que estás peligrosa sí con una persona en la que hay estos momentos de toxicidad este sí me pasaba que y me lo decía estás muy contentito que estás haciendo y sí o sea pero volvemos a lo mismo también de esa persona pero estás muy contentito ahora te voy a hacer ahora te voy a joder ahora te voy a aquí estás a ver a ver está muy contentito se la voy a armar de pedo se la voy a armar de pedo porque está muy contentito creo que creo que está esta persona que conoces en una relación tóxica creo que tal vez algunas personas que hemos tenido más relaciones la han tenido ¿cómo le identificas ahorita una relación tóxica? ¿lo puedes identificar? o sea hay muchos red flags personas que tienen tal vez problemas de seguridad o que siempre quieren llamar la atención o quieren ser el centro de atención personas que son pasivo agresivo en la manera de hablar o sea yo soy esa persona que tú puedes hablar mal de mí y no me doy cuenta o sea tú podrías estar ahorita echándome así una puya o algo así y yo te juro que no me doy cuenta y de repente cuando te lo hacen 10, 15, 20, 50, 100 veces empieza a afectarte y te das cuenta entonces ya empiezas a reconocerlo mucho antes y estas personas creo que tienen la capacidad de sacar este ese lado negativo que tú tienes pero volvemos a lo mismo que hablábamos al comienzo del podcast ok todo tiene su lado positivo y si tienes la habilidad de sacar lo malo también de sacar lo bueno y está en ti qué versión vas a sacar o sea mil cosas que te puedo dar de ejemplos yo creo que uno lo ayuda también como a madurar y identificar a veces bueno qué es lo que uno no quiere o sea creo que las experiencias negativas o alguna relación tóxica obviamente es importante reconocer a la gente que está viendo en este momento si si estás pasando por algún momento difícil también hay límites y también hay hay momentos donde tienes que de pronto hacer esa llamada voy a poner un número que está en pantalla si estás pasando un momento difícil en este momento no se puede llegar tampoco la toxicidad verbal tampoco es permitida en exceso ni los golpes entonces cualquier persona que en ese momento de pronto esté pasando un momento difícil también es importante poner una alerta y marcar los límites de hasta dónde puedes tolerar y hay números que tú puedes llamar para poder hacer esa llamada y pedir esa ayuda no estás sola y tampoco tienes que permitir llegar a eso pero creo que cualquier situación obviamente que nos lleve a un aprendizaje o una relación de pronto difícil no siempre tiene una manera de nosotros decir bueno aprendí de esta relación que esto es lo que no quiero en la próxima yo creo que si eres consciente sí y creo que lo más importante también es escuchar a la gente que está a tu alrededor gente que te quiere que te aconseja o sea hay gente a la que conocías antes de conocer a esta persona que te diga oye Danilo estás cambiando esto has cambiado lo otro o sea y si es una dos o tres personas que te lo mencionan es por algo ok entonces rodearte de la gente que te quiere lo que dice Alejandro es importantísimo si estás pasando por un momento con una persona que no sé te está abusando física o verbalmente es importante marcar tu distancia y buscar ayuda y para mucha gente también es muy difícil cortar este las relaciones creo que lo más importante es marcar distancia hoy en día algo de lo que hablé en el famoso podcast de las cosas importantes que si hablamos este ¿cómo no estamos nosotros diseñados para estar con un teléfono todo el día? dale analízalo ¿cuántas imágenes al día vemos? ¿cuántos mensajes contestamos? ¿cuántas cosas vemos en redes sociales? ¿cuánta información que no necesitamos que no nos sumen nada que tenemos todos los días? a eso súmale que estás viendo que la persona subió una historia que le dio like a este que subió esto que siguió a tal persona que te dejó de seguir que te bloqueó todas esas cosas o sea son cosas que en un momento de dificultad no te suman para nada así como las redes sociales son increíbles para muchas cosas tienen su lado negativo tenemos que nosotros como seres humanos tratar de usarlas de la mejor manera o sea imagínate si nos ponemos a leer todos los comentarios negativos que han puesto nosotros en redes sociales ok te vuelves loco así como te pones a leer todos los comentarios positivos que nos ponen en redes sociales todos los días también te vuelves loco nadie es tan bonito como nos dicen eres el amor de mi vida eres perfecto no te sirve eres un asco tampoco te sirve entonces creo que hay que manejar también las redes sociales hoy de una manera mucho más ay yo las manejaría casi que como el alcohol te lo juro sí 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 o sea sobre todo para los jóvenes yo trato de no conectarme no meterme lo menos posible porque al final del día no te suma para absolutamente nada estaba viendo justo un reporte de Michelle Obama decía que en en todo el el mundo primera vez es que estamos viviendo una época tan tan segura para los seres humanos 100% porque pues obviamente tenemos la mayoría de las necesidades básicas cubiertas sin embargo vivimos en un estado de alerta de casi el 99.9% o sea siempre pensamos que algo va a pasar y es porque obviamente antes pasaban cosas en todo el mundo igual igual que ahorita muertes desastres naturales pero no nos enterábamos o no nos enterábamos tan rápido como ahora ahora lo tenemos en el teléfono y en un minuto puedes tener desde un incendio hasta una catástrofe natural hasta un problema familiar o sea estás bombardeado con estas malas noticias y está afectando completamente y las personas cuando le hacen una encuesta piensan que están viviendo en la peor época del mundo y sin embargo es la más safe es la mejor 100% y estadísticamente eso viene siendo desde los 80 o sea hay un estudio que decía que los seres humanos mientras va a lo largo de la historia mejor es la calidad de vida más tiempo vivimos más comida hay o sea y estamos preocupados hoy día porque tenemos las redes sociales que nos inyectan información demasiada que no necesitamos que son una herramienta yo por ejemplo como negocio las he materializado y monetizado como una herramienta increíble o sea tienen su lado positivo si las sabemos canalizar y obviamente las sabemos optimizar para nuestro beneficio a eso súmale que hoy en día que es algo que a mí se me hace todavía más peligroso hoy en día la gente se está sintiendo ¿cuál es la palabra? realizado te sientes realizado te sientes bien por subir un video que llega a cierta cantidad de likes por subir una foto que tuvo cierta cantidad de compartidos o archivados por hacer un baile que generó cierta cantidad de comentarios entonces creo que eso es mucho más peligroso porque al fin del día no estamos haciendo nada real o sea ¿qué cosa real estás haciendo tú para sumarle a tu vida de verdad? entonces creo que eso es más peligroso todavía con los niños las redes sociales son igual que el plástico el plástico ahorita contamina el mundo de una manera brutal el plástico es increíble es de los mejores inventos de la historia el problema no es el plástico somos nosotros y lo estamos manejando de mala manera entonces creo que si nosotros creamos awareness con los niños y los jóvenes de que hay cosas más importantes que pues tener esa aceptación en redes sociales que hacer ejercicio te genera muchas más endorfinas que sería trotar media hora o ir al gym o practicar un deporte te genera muchos más beneficios a ti a tu cuerpo que estar en redes sociales cuatro horas al día hay un cambio importante en la raza humana totalmente que creo que hoy en día se está viendo afectada muchísimo lo veo muchísimo esto se está perdiendo gracias por tu tiempo conversar conversar que buena valió la pena esperada esperen parte dos como ya se acabó queremos cuatro más gracias por tu tiempo gracias loco gracias por tu generosidad gracias también por por el 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 reconocer también tu proceso y pues lo admiro te admiro sabes que te aprecio muchísimo y me encanta esta reconexión y tu evolución la puedo ver y la abrazo y la valoro gracias yo creo que al final del día de todos los temas que hablamos es tratar de dar la mejor versión de mí también reconocer que tenemos responsabilidades como artistas de todos los temas que tocamos y pues sí tratar de ser la mejor versión que yo puedo ser primero sí para mí que lo hablamos yo me elijo a mí primero y ya después de ser esta mejor versión para mí yo puedo tratar de ser la versión que tal vez la gente necesita pero sin traicionar a mí mismo así que gracias por estar aquí hacer el podcast por todo lo que has hecho por toda la gente de Estados Unidos porque Yes You Can yo sé que ha cambiado un montón de vidas eso también es que que reconocerlo es muy aplaudible así que también gracias a la gente que nos está viendo les mando un beso y falta parte 2 parte 3 parte 10 compártelo suscríbelo y pues disfrútalo gracias gracias mi padre gracias gracias a ti a ti